¡Hola! ¡Hola, hola, mi gente! ¡Qué bronceaje ven ahora! Me di a la frente, ¿no? Mira, hicieron una cosita ahí. Hay una mini cosita, hicieron ahí. Vean que ya te ha dado la bolsa, ahí te hicieron una cosita. Aquí está bonito, ¿para qué se siente? Ya sabrían que estaba con todo. Miren que andamos. Venimos con toda la energía posible. A grabar. ¡Ah! ... ... ... voy a llevar el agua ya casi mirad aquí lo que podemos hacer para venir como a traer traer ollita para café y cocer café sí, eso sí aunque ahorita en el norte no es tan recomendable andar haciendo fuego no es tan recomendable porque porque ahorita está no es tan recomendable no, la mariscada ajá en cambio ahí la hace bien buena vamos miren ahora está vacillita la piscina no, porque cuesta ir para acá todos quieren conocer a la camarógrafa y tener el número de ellos vamos a ir por la camarógrafa que la van a perder no es por la mamá para decirme que estoy linda en los comentarios me pueden decir no, el número de ellos miren las chicas no tienen tiempo de contestar llamadas pasamos super super aparte que trabajamos Aparte que tenemos una ventraba en todas las llamadas. Aparte que trabajamos, no. O por teléfono. Mira, el cartel sí que es acá, es la cuota, yo no me había pagado. No podía montar la bala. Es una baladera de una bala. Gracias. Gracias. Sí, porque a veces, o sea, ellas ponen el número. O sea, para saludarlos, buen día. O sea, yo siento eso. Porque yo antes, digamos que yo admiraba a alguien. Por solo que me dijera hola, hola, pasa un feliz día. Yo, uno se contenta, pues. Porque así como es esa persona, recibe un mensajito, miles de personas también quieren recibir un mensaje. Entonces, tienen que comprender también eso. Nosotros estamos con la comida. Ajá. Y no nos llaman en la madrugada. Es porque miren, yo les voy a contar una historia, la verdad. Un muchacho de México, yo creo que era. Y se ve que está con la punta perifista de Quesadilla. Y me había escrito de hola, hacemos un video, saludos, 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 saludos. Y me ha dicho de que la verdad, la verdad, la verdad. Pasaron los días. Esta es una historia, gente. Esta es una historia. Pasaron los días. No, pasaron los días, semanas. Y ahí me puso de que no creía que yo fuera así. Y ahí me puso que yo era, este, ajá, que yo era así, y yo traía una cosa, así que me voy a comer todos los días. Es imposible, así como ellas, o sea, O sea, digamos, hace un tiempo, ahora les escriben un mensaje a ustedes de hola, pase, feliz tía. Hace lo mismo con otros suscriptores. Porque esto es como una familia, pues, es como una familia de todas las que los ven a ellas. Entonces, imagínate que si van chateando solamente con uno, no le va a contestar al otro. Entonces no tiene chiste, ¿sí? Y es hora para los lejos, para saludar a ellos de vez en cuando. Hola, ¿qué están haciendo? Hay un hombre que se hizo, que tenía bien baja, que es tan baja, que es tan baja, que es tan solo, tomando, que es tan grande. No se deja. Vaya, por ejemplo, por ejemplo, la sesión de fotos que siempre se hace en el canal de Hermanas Escalante. ¿Por qué se hace? Porque se ve, se nota que les gusta más a los suscriptores. Tenemos más vistas en los videos, por eso es que hacemos sesión de fotos. Ajá, con uno o dos suscriptores que comenten que no hagamos esos videos, no los vamos a dejar de hacer. Solo por eso dos comentarios negativos que están. Ajá, o sea, todo tiene una lógica. Y eso que me digan creída, sí me puede caer más. ¿No me digan creída? ¿Por qué no me digan creída? No, en Huachapán. Sí, porque si, si, este, han, han habido, han habido muchos suscriptores que las han conocido en persona, las chicas. En Sonzonate, en Sonzonate, en Huachapán. Que me digan si yo he sido creída, yo soy un fútbol de agua, yo soy un fútbol de agua. Me da de, me saludo con respeto, no va a decir que no me abra, si no me abra, si no me abra la lista. Oigan, por eso va la flor continuando, si no meманuu, se consigue creída y no hay seats. Oigan, por eso va la flor coordinando donde se quedan bien de cierto es que cuando se quedan abandos. Están amados, yo aún no diré en su cálculo. Así es. En esta vida, en esta vida de todo ser humano tenemos que conocer la humildad. En algún momento habrá bloqueado todos los niños que no lo merecen porque no hay falta de respeto y nosotros no vamos a tener que no se faltan de respeto Vaya estar antes que nosotros no lo dejemos no lo hacemos YouTube, TikTok y nada más No, no, no porque si terminamos ni hablamos más de la gente que lo hace porque nadie quiere hacer lo que quiera pero no estén ahí presionando si ven páginas falsas si ven cosas así no se dejen engañar porque no son las chicas ellas solamente tienen ustedes más que todo saben los canales de YouTube que ellas tienen hacen en vivo y hacen, tienen su TikTok y hacen live o sea no se dejen engañar porque les hagan miles de páginas en Facebook en YouTube ajá de las páginas que les han hecho a ustedes también porque hay unas páginas también en Facebook porque la gente nos asegura que nosotros que nosotros hacemos que nosotros hacemos que nosotros hacemos para hacer o sea como usted nos asegura pero no es así no es así 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 no es la cosa así no es la cosa dice Marta nos diga si las cosas por favor si no era para aclarar si nos aclaramos una duda como dijo si nos aclaramos 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 dejando una cosa por otra para el año nuevo es la cara para el año nuevo bueno nos vamos a despedir mi gente nos vemos en un próximo videito bendiciones